hoy te voy a enseñar a hacer unas tiaras pequeñitas para bebé aquí tengo al fondo como puedes ver unas muestras vamos a necesitar para hacer la primera tiara listón de falla de 2 centímetros de ancho 2 centímetros y medio aproximadamente de este vamos a necesitar 40 centímetros vamos a necesitar, este va a ser liso del color que tu gustes y uno estampadito de preferencia de 38 centímetros vamos a ocupar otro de 27 centímetros puede ser organza o un color que combine no importa si es satinado o falla vamos a ocupar otro más delgado de 1 centímetro de 23 centímetros y este pequeñito de 15 centímetros un pedacito para amarrar lo que es el moño de la tiara una tiara delgada de aproximadamente 2 centímetros y medio de ancho y aquí tengo yo unas perlitas adhesivas para decorar vamos a comenzar a hacer lo que es esta tiara con el listón de 40 centímetros vamos a formar lo que es el moñito base empezamos aquí y vamos dando vueltas hacia arriba ahí está nuestro moñito empezamos a juntar del centro ahí está el moño pequeñito para hacer la tiara vamos a amarrar con hilo ahí está no cortes el hilo ahí vamos a ir amarrando lo que son los demás listoncitos ya que tenemos este moñito vamos a hacer otro con el listón de organza el de 27 centímetros vamos a hacer igual pero es un medio moño así juntamos lo colocamos en el centro del moñito que ya tenemos ahora tenemos este estampadito vamos a hacer el mismo moño este es el de 38 centímetros ahora nos falta este que es el último es el de 23 centímetros son tiras pequeñitas pero le puedes agregar todo lo que tú gustes yo tengo algunas por ejemplo que le pongo más listoncitos, más organza algunas les pongo tul es igual que los moños grandes es igual que los moños grandes solo pues con claro con listones más pequeños y menos centímetros ahí está el moñito para la primer tiara ahora lo único que falta vamos a colocarla sobre el diarita ponemos silicón aquí tengo yo lo que es este listoncito para amarrarlo nos ayudamos a buscar aquí está listo, aquí como puede ver el listón que yo usé, el estampado no se alcanza a apreciar, tienen lo que es un estampado de moñitos es el dibujo que traen unos moñitos entonces yo para lo que es el centro voy a realizar un moñito así pequeñito con este listón de 15 centímetros vamos a hacer un moñito parecido al que trae el estampado usando este listón de bolitas solo lo tomamos así juntamos un poquito y queda así este moñito este se lo voy a poner aquí en el centro y encima para que no se vea lo que es el hilo voy a colocar una perlita adhesiva de estas que tengo aquí así queda la tiarita ahora vamos a hacer una tiara parecida a esta que son puros listones delgaditos de un centímetro todo, si te fijas es estampadito este es estampadito de lo que es el insecto este que se llama creo que mariquita yo le puse uno en el centro encontré un botón cuando encontré es botoncitos así de animalitos florecitas, fresas puedes usarlo en lo que son los centros ya que si encuentras un listón estampado le puedes agregar una figurita del mismo este que voy a usar aquí es de puntitos y florecitas son, para este vamos a ocupar 10 trozos de 25 centímetros todo es listón de un centímetro de ancho algunos son satinados, otros son fallas son puntitos, florecitas este es listo con lo que es brillito, con diamantina así viene vamos a ocupar una tiarita como son muchos colores, muy combinable la tiarita va a ser blanca vamos a amarrar por el centro con este listón y de centro voy a colocar una florecita de esta de fome con diamantina que ya las venden así listas yo aquí ya tengo los listoncitos cortados en diagonal y quemados vamos a empezar a realizarla son solo medios lacitos puedes comenzar con el listón que te gustes son solo medios lacitos así es lo que vamos a ir haciendo lo vamos a ir amarrando con hilo y no cortes el hilo porque vamos a ir amarrando uno sobre otro ahí está el primero puedes ir colocando colores que contrasten unos con otros tienes este así entonces el otro lo vas a ir colocando es uno en el medio otro en la orilla para que vaya tomando forma de moño está quedando así nosotros lo colocamos hacia el otro lado vamos hacia acá así es el segundo lado eso lo voy a ir sits Munica está bien conmigo así es lo que vamos a ir así es lo que vamos a ir Gracias por ver el video. 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 También los puedes hacer de listón liso, no es necesario que sean estampados. También en lisos el chiste es que los colores convienen, que sean colores llamativos. Ya que lo terminaste, jala los gajitos para que queden acomodados y puedan lucir todos los colores. Así queda el moñito. Ahora lo colocamos sobre la tiara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora solo le colocaremos lo que es el centrito plateado o algo blanco, un botón, algo blanco, alguna florecita para que combine con lo que es la tiara. Ya que todo lo demás, ya que todo lo demás es así de colorcitos. Aquí están, espero les hayan gustado. Hasta pronto.